Hola a todos un breve tutorial de campeonato de gremio que es el campeonato de gremio es una lucha de tu gremio contra otro que participarán en diferentes divisiones al empezar irán a la batalla contra tu gremio oponente solo lucharán 55 los más fuertes tus tropas héroes no morirán. Pueden participar del castillo 9 en adelante debes poner tus talentos de guerra y también tu mejor falange y subir los K de tropas debes registrarte lo más fuerte que puedas ya que tendrás una sola oportunidad perderás al perder cuando pierda los 55 tu gremio será eliminado y el gremio ganador seguirá participando. Como digo cuenta potenciador de ataque más potenciador de tropas lo más que puedas todo cuenta como digo talentos poner tu máximo poder para defenderte y atacar debes decirles a tus compañeros todo esto ya que la lucha podrán verla en vivo debes cambiar tus talentos rápido y equipo ya que registrado no podrás hacer más. Por ejemplo yo me registré con 290 K de 3 y 20% de ataque espero dar mi mejor lucha y poder ganar una batalla eso lo verán en el próximo vídeo también los de prisión 25 si no tienen héroe encarcelado tomen uno para aumentar ataque eso es todo espero que les funcione este tutorial rápido. ¡Gracias!